Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos. Kevin Escamilla, cuarta baja del Toluca. Escamilla llegará al gallinero, en calidad de préstamo por un lapso de un año. El mediocampista defensor Kevin Escamilla es la cuarta baja que registran los Diablos Rojos del Toluca, previo al arranque del torneo Apertura 2020 de la Liga MX. El exjugador de Pumas, que llegó para reforzar a los Diablos, confirmó su partida y ahora vestirá la casaca de los Gallos de Querétaro, donde buscará continuidad que no tuvo en la capital mexiquense. Escamilla llegaría al gallinero, en calidad de préstamo por un lapso de un año, con opción de compra confirmó el club queretano. Escamilla incluso ya realizó trabajos de pretemporada con el equipo que ahora comanda Alex Diego. Kevin defendió los colores escarlatas brevemente y solo pudo disputar 8 partidos entre todas las competencias, en los que tuvo actividad el Toluca. Con la partida de Escamilla, el cuadro que dirige José Manuel de la Torre ya suma 4 jugadores menos con Richard Ruiz, Luis Dornaldo Hernández, Leo Fernández y sigue pendiente la continuidad de Alfredo Talavera, que podría acrecentar la lista de abajas. Toluca busca darle salida a Emanuel Gigliotti. El delantero argentino Emanuel Gigliotti, quien actualmente juega para los Diablos Rojos de Toluca, tiene altas posibilidades para salir del equipo. En este mercado de verano previo a la apertura 2020, pues le buscan destino al atacante, esto debido a que no ha gustado el rendimiento que ha tenido dentro de la institución. De acuerdo con información de la periodista Blanca Ríos de la cadena Fox Sports, el atacante tiene pocas posibilidades de quedarse en el equipo de Toluca. Pues la directiva les está buscando posibilidades dentro del mercado de verano, ya que no entra en planes de la institución. Y esto lo pone en el radar de otros equipos, o por lo menos lo estarían ofreciendo este fin de temporada. Por el momento no hay un interés en concreto por alguien, de forma que habría que esperar al transcurrir de las semanas para saber si algún club asume el fichaje del llamado Puma. Pues ni la directiva y tampoco el cuerpo técnico tiene contemplado al jugador en el Toluca. Su salida podría ser incluso una petición expresa de José Manuel Chepo de la Torre. Gigliotti llegó al Toluca en el torneo clausura 2019, y luego de tres temporadas su rendimiento indica que solo ha logrado 10 anotaciones. En lo que va de su distancia con los Diablos, han sido repartidos en 9 goles dentro de la Liga MX, y una más en el torneo de Copa MX. Muy por debajo de lo que se esperaba del futbolista, que independiente de Avellaneda era el atacante letal dentro del área.